Dentro de la ortopedia infantil es importante dividir este bloque en dos apartados. Uno de ellos hace mención a las fracturas, que recordad que unos niños reciben el nombre de epifisiolisis cuando están cercanas a las fisis, a los pertilagos de crecimiento. La más frecuente que tenéis en pantalla sin duda es la de radiovista, la de muñeca. La mayoría de las epifisiolisis van bien con tratamiento conservador, van bien con escayola y no dan problemas. Recordad la clasificación de las epifisiolisis de Salter y Harris. La tipo 5, la apartamos un poco de clasificación, es la compresión axial de la fisis, es la de peor pronóstico porque puede conllevar la detención del crecimiento, pero es muy infrecuente y además no nos ponemos de acuerdo en cómo tratarla, con lo cual es muy poco preguntable. Pero los otros 4 tipos, la tipo 1, 2, 3 y 4, sí hay un consenso claro en cualquier lugar del mundo a que hacer con ellas. La tipo 1 y la tipo 2 van bien con escayola, la tipo 3 y la tipo 4 requieren cirugía, no van bien con escayola. La más frecuente de todos esos 4 tipos es la tipo 2, que es la que tiene el fragmento metafisario asociado. Luego, si es la más frecuente, nos permitirá confirmar que el tratamiento más habitual de las epifisiolisis será el tratamiento conservador. Aquí tenéis imágenes de cómo es un tipo 1 frecuente en la muñeca, de cómo es el tipo 2 también más frecuente en la muñeca, de cómo es un tipo 3 más frecuente en el tobillo y cuando se afecta en el tobillo la zona distal de la tibia cercana al peroné se denomina también fractura de chaputillo. La tipo 3 requiere cirugía ya, porque no va a ir bien con tratamiento conservador. Ahí tenéis imágenes de un tipo 3 y cómo en el niño lo sintetizamos con agujas porque permite muy rápidamente la consolidación y es la manera menos agresiva para no dañar la fisis. El tipo 4, que también es más frecuente en tobillo, en tibia distal, que también requiere cirugía. Recordad algo sobre la fractura supracondilia de húmero en niños, niños que se caen, que vienen a urgencias llorando con una deformidad por encima del codo. Fundamental tomar los pulsos cuando llegan a urgencias porque la complicación aguda más importante que hay que descartar es la compresión de la arteria humeral. Si no está comprimida la arteria humeral y tiene buenos pulsos, esperar a que cumpla ayunas el niño, llevarle a quirófano. En la mayoría de las ocasiones son fracturas que se desplazan. Si estuviera sin desplazar le trataríamos con escayola, pero si están desplazadas, que es lo habitual, lo que tenemos que hacer es, como veis, llevar al niño a quirófano bajo anestesia general, reducir la fractura sin abrir, colocarle unas agujas con la fractura ya reducida y una escayola. ¿Ventaja en los niños? Van muy rápidos. En muy pocas semanas, han consolidado, en dos o tres semanas podemos quitar las agujas, quitar la escayola y empezar a mover, y de esa manera no suele haber rigideces. Fracturas de fémur en niños. Gran lío de tratamientos. Recordad que en la inmensa mayoría de los casos con una fractura ya que se ve en niños, la respuesta correcta de tratamiento va a ser tracción 90-90. Como tenéis representada en la imagen de arriba, es el tratamiento más habitual en fracturas de fémur, típicas de niños entre los 6 y los 9 años, sale el balón a la carretera, salen a por el balón, les atropella un poco si se rompen el fémur. Excepcional tener que hacer cirugía. Veis en las radiografías que a veces las fracturas desplazadas que no se enganan, que no se quedan en su sitio con la tracción, requieren cirugía mediante unas agujas flexibles que evitan la fisis, no un clavo, que permitiría tener que, que nos provocaría problemas en la fisis. Bueno, ponemos una tracción 90-90, dejamos al niño colgado dos semanas, que son suficientes para hacer un cierto callo, controles radiológicos frecuentes, a las dos semanas le bajamos al quirófano, anestesia, quitamos todo, colocamos un yeso, dos semanas más y a las cuatro semanas todo libre y el niño puede empezar a caminar. Esto sería imposible hacerlo en un adulto. El segundo bloque importante de lesiones infantiles son las lesiones de cadera infantil y esto es importante que tengáis dos consideraciones globales para poderlas saber bien. La primera es que todas las patologías de cadera infantil tienen una edad en las que son más frecuentes. Y eso es importante porque si nos dan la pista de que un niño o una niña tiene un problema en una cadera y tiene unos años de edad, rápidamente vamos a saber hacia qué decantarnos, cuál va a ser su problema. La mayoría de las lesiones o de los dolores de cadera infantil son más frecuentes en niños salvo la primera que es la que veis ahí que es la luxación congénita de cadera, la displasia congénita de cadera que es más frecuente en niñas. Muy telegráficamente cada una de ellas, pero ya tenéis una información de ellas. La displasia congénita de cadera es más frecuente en niñas, con partos de nalgas, recordad maniobras de Barlow y Ortolani positivas, Barlow out, sacar la cadera a Ortolani y meter la cadera a positivas. Hasta los 3 meses ecografía, no hay cartílago, no podemos ver nada en una radiografía simple. A partir de los 3 meses radiografías para el seguimiento. El tratamiento lo hacemos mediante lo que veis ahí en la imagen que se llama Arnés de Public, que lo mantenemos puesto con controles periódicos hasta los 4 o 5 meses. En la inmensa mayoría de los casos es suficiente para que la cadera no se vuelva a salir de su sitio. Excepcionalmente si esto no es suficiente, a los 5 o 6 meses de edad podemos plantearnos llevar al niño al quirófano, a la niña al quirófano, para hacer una aratografía y si la cadera está bien por dentro, hacer una reducción cerrada y colocarle un yeso, como veis abajo, en esa posición de ranita, se llama posición humana. El yeso lo podemos mantener 4 semanas porque la niña crece mucho y ya no va a explotar el yeso. Y a las 4 semanas se quita, lo normal es que la cadera ya se quede dentro. En casos excepcionales en los que la cadera no se queda dentro, hay que hacer 7 o 8 meses de edad, una cirugía para hacer lo que llamamos una reducción abierta. Abrir, quitar lo que haya de restos embrionarios dentro de la cúpula de la cadera, meter la bolita, fruncir la cápsula, colocaremos una estallola igual y con eso finalmente tenemos un final feliz. Casos excepcionales en los que todo eso falla, o bien que el paciente no haya tenido ningún control sanitario y venga con una cadera lusada, cuando ya tiene un añito de edad, año y pico, todo lo anterior ya no los vale, hay que recurrir a hacer osteotomías, o bien de fémur, como veis ahí, para redireccionalizar la bola y meterla dentro del acetábulo, o bien osteotomías de acetábulo, para intentar bajar el acetábulo y dar un techo a la articulación de la cadera para que no se nos vuelva a salir otra vez. Y en esta situación, el objetivo fundamental es que la bola acabe dentro de la cadera. Si viene un niño urgencias que tiene 4 o 5 años de edad, que no se ha dado ningún golpe, que le duele la cadera y cojea, y que los pediatras le han hecho un examen y es todo normal, analítica normal, radiografía normal, por exclusión tenemos que llegar al diagnóstico de sinovitis transitoria de cadera. Cuadro banal, hay que tranquilizar a los padres, casi siempre hay la existencia de una infección de vías respiratorias altas las semanas anteriores a este cuadro. Y casi siempre los padres te lo confirman. Se cree que los virus que han colonizado las vías respiratorias altas por vía hematógena colonizan la cadera y irritan la cadera. El tratamiento, como os digo, es sintomático. Analogésicos, antiinflamatorios, bajar la actividad del niño, recuperan bien, no dejan secuelas. Esto no es lo mismo que si viene un niño con 7, 8, 9 añitos, urgencias, con dolor de una cadera. Aquí sí podemos tener un problema mayor. Y en estos niños, necesariamente tenemos que sospechar la posibilidad de una enfermedad de Pertes. Y esto sí puede ser grave. Hay que hacer una resonancia, una radiografía que suele ser normal y una resonancia urgente para comprobar que una de las bolas no se haya quedado sin riego. La enfermedad de Pertes sabéis que es una enfermedad en la que hay factores mecánicos que influyen, pero tiene una base vascular también. Una de las bolas del fémur, sin causa aparente, se queda sin sangre. Y pasa por una fase hipovascular, en la que el niño no puede apoyar la pierna en el suelo, porque si no, se ataría la cabeza. Y una fase hipervascular de rebote en la que el niño tiene que estar todo el día moviéndose y caminando y corriendo para que ese hiperaflujo vascular no nos haga que sobrecrezca la bola del fémur y nos cree una bola anesférica, una bola ovoidea. Respecto al Pertes, tenéis que conocer que hay factores de mal pronóstico en el Pertes, que es quizá una cosa muy preguntable en preguntas MIR. Por ejemplo, la obesidad es un factor de mal pronóstico, la edad de debut del Pertes es un factor de mal pronóstico, cuanto más tardío sea, peor pronóstico. Es peor tener un Pertes con 8 o 9 años que tenerlo con 6 años. Lo normal es que sean varones, pero si es una niña, el Pertes es más agresivo en las niñas. El debut de la enfermedad nos marca muchas veces el pronóstico. Si el debut es muy brusco, con poca movilidad de la cadera, con mucho flexo de cadera por dolor, peor pronóstico. Y por último, la duración del Pertes. Si un Pertes dura entre las dos fases 3 o 4 semanas, buen pronóstico. Lo normal es que la bola acabe redonda. Si dura 4 o 5 meses, mal pronóstico. Lo normal es que la bola no acabe esférica y nos dé un problema futuro de displasia, dolor, artrosis, cojera en la vida futura. Si cogemos 10 personas al azar con cojera que caminan por la calle, la causa más frecuente va a ser un Pertes en la infancia. Y por último, el último cuadro que vamos a ver de cadera infantil es la epifisiolisis femoral proximal. Típica de adolescentes, varones, gorditos, que vienen a urgencias porque sin golpe les duele mucho una cadera. Y lo que vemos es esta actitud que veis ahí en la foto, con rotación externa y dolor en la cadera, les hacemos una radiografía y nos encontramos con algo similar a lo que veis en el esquema de arriba. El casquete polar de la fisis del fémur, el capuzón de arriba, ha deslizado por el cartillo de crecimiento y la cabeza ya no es redonda. Se produce una cadera que es anespérica, una bola anespérica. Si lo dejamos así, displasia, artrosis, dolor futuro. Lo que hay que intentar es hacer algo y ese algo es llevar al niño a kilófano bajo anespérico, movemos la pierna hasta que logramos con el control de rayos que la bola esté otra vez redonda y con esta redonda le ponemos tornillos, unos tornillos canulados para fijarla y que se quede esférica. Eso lo conocemos con el nombre de epifisiodesis. Fusionamos la fisis. Esa fisis ya no sirve para crecer, a esta edad solo sirve para dar este problema. En algunos niños estaría justificada hacer la cirugía profiláctica de la cadera contralateral porque muchas veces hacen la otra cadera unos meses después. Cada vez conocemos más factores de carácter endocrino en estos niños que permitirán seguro en un futuro predecir qué casos van a poder hacer la contralateral para hacer una síntesis. Y para acabar con el bloqueo infantil alguna mención a problemas de pie infantil. La deformidad congénita más frecuente en los niños en los recién nacidos es el pie zambo que son los pies retorcidos hacia adentro esos pies equino, varo, aducto que generalmente se tratan con escayolas y las escayolas nos dan paso a tener los pies que veis a la izquierda y los pies que veis a la derecha que son corresponden a la misma niña que un tiempo después ha tenido una corrección perfectamente normal en sus pies. Recordad como en regla hemotécnica AVE como aducto varo y equino en la corrección del pie. La corrección hay que hacerlo al revés de la deformidad primero corregimos el aducto luego el varo y por último el equino con yesos progresivos durante las primeras semanas de vida. Una cosa importante que debéis conocer también para acabar es el pie plano infantil motivo muy frecuente de consulta si el pie plano es flexible y no duele no hay que hacer nada con ello control periódico las plantillas no sirven para formar arco y no nos van a dar ninguna ventaja en la formación del arco el tratamiento es expectante solo hay un tipo de pie plano infantil que es el pie plano rígido o contracto que sí que puede plantear algún problema y que a diferencia de este que corrige al coronel de puntillas es un pie que está rígido en una posición en valgo y en estos pies planos valgos rígidos habitualmente unilaterales tenemos que sospechar la existencia de una coalición tarsal que es la unión anómala de dos huesos del tarso habitualmente calcáneo y astrágalo o calcáneo y escapoides tarsiano y esos casos sí pueden requerir cirugía cuando son adolescentes y son dolorosos esta otra nos sirve para hacer un buen repaso de distintos problemas del pie infantil nos dicen que señalemos la respuesta incorrecta la primera respuesta que nos plantean nos dicen que la coalición tarsal recordad que es la unión de un hueso con otro y que puede ser ósea o fibrosa puede presentar síntomas a partir de la adolescencia lo cual es cierto y puede cursar con dolor en la parte posterior del pie con inestabilidad por exilices de repetición todo esto es correcto y ante un niño o una niña con un problema unilateral de un tobillo que tiene distinta forma que el otro tenemos que pensar en una coalición el número dos nos comenta que el pie plano valgo laxo infantil debe corregirse siempre por ahí siempre mediante el uso de plantillas y esto es absolutamente falso de nuevo hay que tener psicología de respuesta de preguntas si nos dicen que algo siempre debe hacerse seguro que es falso no hay nada que sea tan axiomático en medicina las plantillas solo las utilizamos en casos muy contados en los que haya un pie plano o algo infantil en el que haya molestia cansancio o dolor pero no suele ser lo habitual en la tercera nos dice que el pie zambo combina deformidades en aducto varo y equino y eso es correcto las tres cosas se ven en un pie zambo que es un pie como recordáis retorcido hacia adentro el cuatro nos dice que su tratamiento suele ser rotopédico con esos correctores progresivos desde el primer día de vida lo cual es cierto durante las primeras semanas de vida vamos a ir corrigiendo de manera secuencial el aducto el varo y el equino de ese pie zambo y por último en la número cinco los niños que tienen un pie cabo es decir un pie con mucho arco y sobre todo cuando es doloroso debemos descartar presencia de enfermedades neuromusculares fundamental el electromiograma en estos niños recordad que hay muchas enfermedades neuromusculares como la enfermedad de Charcot-Meditud por ejemplo que nos dan pies cabos dolorosos Bellagio ¿No? La enfermedad